Hoy vamos a preparar masa base para empanadas y tartas veganas. En una procesadora mezclamos 200 gramos de harina más media cucharadita de polvo de hornear, 90 gramos de margarina o mantequilla vegana y mezclamos hasta que la mezcla quede como una arena. En un bowl colocamos la mezcla anterior. Agregamos 3 cucharaditas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 2 cucharadas de agua fría y 3 cucharadas de agua fava. Vamos a mezclar o amasamos con las manos o en una batidora hasta que la masa se despegue de las manos o del bowl y quede una masa maleable. En una mesa colocamos un poco de harina y la amasamos por unos 3 minutos. Colocamos esta masa dentro de una bolsa y la llevamos a la refrigeradora por 20 minutos. Pasado este tiempo ya la podemos utilizar.